Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? ¿Cómo están? Un gusto estar con Sofía y un gusto enorme de Sofía y a mí estar con el mismísimo Carlos Chavilla. Nos lo roban nosotros un ratito. Para hacer las tres de Gluck además, o sea, estas tres de Gluck son especiales. Que además tiene parodias de las tres de Gluck. Los tres de las tres. Así es, pero bueno, ya nos contarás de tus parodias. Pues mira, Carlos, ¿nos has visto alguna vez? ¿Has hecho el favor de vernos de pronto en las tres? Entonces ya sabes cómo funciona, sacamos tres temas que generalmente han sido importantes en la semana. Y un poco ahí, en modo no serio que se te da, ¿no? No, tú eres más serio, creo. No. Ah, es cierto. No, hombre. Entonces, ¿qué les parece? A ver, a los dos. Vamos a hablar acerca de lo que pasó con Evo Morales primero. ¿Qué opinión les genera que haya llegado y que sea huerto distinguido? Esta victimización que han hecho de Evo Morales, ya mira, más allá de todo lo que hizo del fraude que se cometió el 20 de octubre, que fue finalmente la gota que derramó el vaso allá en Bolivia y todo lo que había, el señor ya postergado ahí su mandato, pues yo creo que la gente se cansó. Y bueno, pues es un golpe de Estado, ¿no? Porque, bueno, fueron los militares quienes le piden la renuncia, pero al final del día él había querido permanecer en este espacio de poder por no sabemos cuánto tiempo. Ya ves que ahora hacen las consultas. Pero bueno, ¿tú hiciste algo de Bolivia? Sí, sí. Hice una parodia, de hecho. Se ríe. Eso ya se acordó. Andrés Manuel, está Andrés Manuel y Peña buscándole una casa en Airbnb a Evo Morales. Y se vivieron con la Casa Blanca de Gaviota. ¿Y si la rentaron? Sí. Hay que dársela, porque esté cómodo. Oye, pero además, se supone que están pidiendo una cooperación por diputado para que le alcance para vivir al señor. Es real, ¿verdad? Eso no es parodia, ¿eh? Sí, es real. Para rentar la Casa Blanca. Entonces, pues yo... Ajá. El indoperable. Será nuestro indoperable. Pero Manzoroña dijo que, bueno, pues que se hiciera una vaquita para que Evo Morales, además de ser un huésped distinguido de la Ciudad de México, bueno, pues también viviera como... ¿Qué tal? Una cosa es... El Estado Mayor de Peña y la Revisión. Vieron las camionetas. Vieron tres camionetas, 18 guaduras del Estado Mayor. Todo lo que no tiene el presidente lo tiene Evo. ¿No? Y algunos de Felipe Calderón. Algunos de Felipe Calderón que ahora le cuidan al señor Evo Morales. En fin, la verdad es que lo bueno es que vas a tener parodias, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no se agradece mucho. Bueno, dice que no va a estar mucho tiempo aquí, entonces. Pero de donde esté tú, pues... Ah, no va a estar mucho tiempo Evo Morales. Dice, dice, dice. Pues él dice que si el pueblo lo quiere para desayunar, dice que si el pueblo lo quiere aquí, él puede gobernar aquí también él. ¿No? No, no, eso no lo dice él. No, no, no lo dudamos ni tantito. Oye, es que como se parece tanto al discurso... Al rato lo vamos a ver como diputado, verás. No. Plurinominal. Cálmate, cálmate, lo vamos a nacionalizar y ya diputado... Ya, pero tienes las... Todo puede pasar en esto. Del huésped distinguido de la ciudad de México, ¿no? Bueno, bueno, no, no, Chavira, esperemos que a lo mejor siga parodiéndolo ya. Sí, 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 te va a dar para pagar. Oye, pues el otro tema que también es una parodia tuya fue lo que sucedió en la Cámara de Senadores con el nombramiento de Rosario Piedra para Ombudsman del país, ¿no? Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo mal, ¿no? Todo mal, todo, 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 o sea, empezó mal y terminó terrible. Terrible. No, pues es que sí está terrible. Ah, sí, le hicieron así. Sí, le jalaron a mano. Bueno, ya a Madero le hicieron... No, 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 pero a Piedra le hicieron así para que tomara... Sí, ¿verdad? Porque no sabía, sí. Ya tenía que usar la mano, ¿eh? Tiene que... Sí. Sí, ya se ha usado. Oye, pero es que sí está terrible, porque al final creo que de inicio no estaba tan... Y es algo que no está cuestionado, vaya, su experiencia en el tema, pues es activista, ha estado en esos temas. Hija de Rosario Bilbarra. Ajá, y sabe cómo, pues, llevar, ¿no? Este tipo de temas. Sin embargo, bueno, pues hubo un grave, grave error cuando le preguntan sobre los asesinatos a periodistas y ella no tiene conocimiento de ello en este sexenio, pero menciona que sabe algo de los sexenios pasados. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí debe ofrecer, sí, no tiene ni idea. Entonces, yo creo que en ese sentido sí es importante que se informe la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no cometa este tipo de errores y sabe que además tiene que ser garante para todos, ¿no? Para todos. Los derechos humanos de todo México, no solo de algunas personas, al contrario. Entonces, bueno, en ese sentido creo que... Y tú lo viste y dijiste, tengo que hacer parodia de lo que está pasando. La mano. Sí, no, no, no. O sea, inmediatamente cuando vi a Madero, que lo estaban jaloneando y todo eso. Pero es tu paisano, ¿no? Sí, sí, es mi paisano. Tu paisano. Y este, que conozco personalmente también. No te ha hablado porque ella sí lo parodiaste, bueno, que el de los tamales. Ah, sí, sí, le hice una parodia de que está pidiendo sus tamales de dulce. Y ya se le acabaron, dice esta... ¿Cómo se llama la que estaba hablando? La que estaba... Ah, no, la presidenta del Senado. La que estaba en la mesa, pues, en la mesa directiva. De que ya se acabaron los tamales, cámenos ya para que por favor regresen a sus lugares. Fíjate, ni así, porque cuando uno va a desayunar y quiere malportarse en la comida y va por un tamal, ¿cuándo has visto ese pleito? No, jamás. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, nunca te comes tu tamal rico ya, no haces ahí hasta filas en algún... No, sí, pero qué terrible. O sea, y eso le va a ayudar a... Bueno, no hay publicidad mala. Eso a Gustavo le va a ayudar muchísimo. No, yo creo que... Yo platicaba ayer con alguien justamente del pan, que yo creo que al final a ellos no les sale mal, porque el PRI se hizo ahí raro, ¿no? Como que se echaron para atrás. No, es que viene un despapán. Que quieren que se reponga completamente, que van a impugnarla, pero dejan ahí solo el pan. Yo creo que al final hasta esta violencia que le pasa a Gustavo Madero no les va a salir mal. Pero fíjate que ha sido también un poco contraproducente en algunos otros lugares, porque hablaba ayer con la diputada Tatiana Cloutier y decía que pues era lastimoso, que era de pena cómo se había comportado Madero. Entonces, creo que... Sí, lo están encaminando por el tema de género, ¿no? Pero también creo que es importante que vean que no tenía que haber sido de ninguna manera esa. Pero además, él no estaba violentando a nadie. La verdad, sí se quería acercar, sí estaba encendido, pues no se veía. Sí, le hizo así. Y le hizo así, le agarró el hombro y... Pero cuando lo taclean, la verdad es que yo nunca vi a Madero... Pues sí, estaban muy calientes tus ánimos, pero yo no lo vi golpear ni jalonear. No, 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 no golpeó. No golpeó. Inclusive hizo esto. Sí, en verdad, cuando... Y hubiera sido el partido, hubiera sido. O sea, yo sí, lo sabía y diría. También alguien que criticaron horrible, que es a Germán Martínez. Híjole. Qué cosa tan más terrible. Y no porque no... A lo mejor estaba muy contento, estaba muy feliz. Y estaba bien, ¿eh? Qué bueno que está feliz ahora en este nuevo grupo parlamentario. Lo que no se vale es cómo estaba celebrando, ¿no? Está... Después de haber sido dirigente del PAN, ¿no? Ayer los panistas decían eso, que era triste y doloroso ver cómo Germán Martínez estaba celebrando. Digo, Ricardo Monreal y la otra... No me acuerdo cómo se llama el otro senado. Los que estaban apoyando. Pero bueno, pues finalmente ellos estaban del lado donde se estaba celebrando esta situación. Pero Germán... Y la política muy triste. Porque ellos tres fueron uno del PAN, uno del PRI y del PRD, y el otro del PRI y del PRD. O sea, este ánimo... Y por eso la gente está tan cansada, ¿no? Porque es lo mismo, se va reciclando. La verdad, estos tres estaban... Sí, pero están bajo el argumento de que si lo hacían... De partido en algún momento. O sea, sí es de terrible. Ahora están en Morena y otros son superiores. Pero eran peristas, perredistas y panistas. Ni en los equipos de fútbol se ve cuando están brincando de un lado a otro que se lastimen de esta manera, ¿no? Pero bueno, pues así... En fin, pero te van a dar para más parodia. Con el favor de Dios. Bueno, ya vamos a lo que quería comentar. Loret le hace una entrevista a Rosario Peda y le dice... Oiga, ¿y el tuit que dijo que los medios chayoteros que la hackearon? ¡Ay! Dijo, me hackearon. Yo, seguro. O sea, nada más ya saben cómo eso no es parido tampoco. Es que de verdad, si no sabes si llorar o reír. Mejor vemos las parodias. Y no se la quitan bien fácil, ¿verdad? Mejor vamos a reírnos con las parodias de Chavira. Mejor, mejor. Sí, ya. Ya, ya. De alguna manera sabemos que es un poco lo mismo, pero parodia. Y vamos a temas más amables, ¿no? A ti que te hace feliz el corona cataricado. Y a ti que te hace feliz ir a comprar. A mí me hace feliz ir a comprar, eso sí. Viene el buen fin. Pero hay que ahorrar, porque viene el diciembre. Y este... Pero bueno, viene el buen fin. Creo que es una buena oportunidad para que, pues, por lo menos haya movimiento de dinero. Sin embargo, bueno, pues no sabemos cómo está la gente para gastar en estos tiempos. Todo está muy bien. Sí. La gente contenta, el dinero se mueve abajo. Hay mucho dinero. Y pues ya que digan. Yo creo que tengo una... Hay una discrepancia contigo entre los manos. Creo que sí. Como que hace un poquito falta ahí dinero a la gente, ¿no? Un poquito, un poquito. Entonces, bueno, pues, de todas maneras aprovechen. A lo mejor hay algunas ofertas que valen la pena, sobre todo para Navidad y comprar ahí ya los regalos que quieran comprar, ¿no? Ya ve que... Cómprate algún juguete tú, Chavira, de audio. Tal vez, pero... No, Chavira va al... ¿Cómo se llama? Al Black Friday. Al Paso. Ah. Allá, bueno, pues, está también a hacer... Sí, sí, allá se oferta. Allá se oferta, Chavira. Pero nos vamos allá a continuación. ¿Saben lo que hago yo rápidamente? Yo comparo 15 días antes un precio de una marca... Claro. Y lo tomo foto... Y... ¿Qué creen que me acabo de dar cuenta? Bueno, puedo decir marcas, obviamente, pero... ¡No le bajaron! No le bajaron. Es más de subir un poquito. Ahorita se los muestran. Es en serio. Y con eso de que le bajan, pues, ya queda todo igual. Pues, eso es bueno. Fíjense muy bien. La verdad es que sí, yo creo que hay algunas ofertas, pero hay muchas cosas que nada más se inflan y creo que, pues, también tienen que cuidar ahí. Aunque diga el señor presidente que vamos bien, no sabemos cómo va. ¡Re que te viene! ¡Re que te nos! Sí. Y, bueno, pues, tú vas a estar más feliz porque vas al Corona. Viene el Corona aquí en la Ciudad de México, que también es un evento grande. A mí me gusta mucho. Voy a ir este año con Nico a ver qué tal. Nada más voy el sábado, porque ya uno ya no aguanta, ya no está. ¡Qué padre! En edad, en edad. Entonces, pues, pásenla bien, ¿no? Tú andabas allá con los Tacubos, te vi. Sí, pero ese era otro evento. Otro evento. Ah, también andaban allá en Chihuahua. Me invitaron los de Café Tacuba y los conocí muy bien padre. Me dijeron, vimos tus parodias. Y estaba muy padre porque me dicen, en los tours, vemos tus parodias. Ah, ¿sí? Sí, me llevamos tus parodias. ¿Cuál es la ayuda en particular? La de Maná. La de Maná. De hecho, me dijo Rubén, me dice, yo iba a tocar una vez con, bueno, toqué con Maná y me dijo, güey. Digo, digo, Maná, digo, ah, Fer. Fer, cuando entra el escenario, me voy a caer yo y voy a decir, ala. Y sí se subió y hay un video de eso. Ah, ¿sí? No, no, no. Entonces, se sube Rubén y se cae y grita como si... Como la parodia. Como la parodia. Ay, carajo. No sé qué tanto dices tú. Oye, Jorge, no queremos hablar de eso. Pero cuando tú viste el video, dijiste, ay, le tengo que hacer esta parodia en chinga a este hombre. Sí, 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 sí. O sea, afortunadamente había dos tomas. La toma que se ve lejos. Por eso se ve dos bajas. Y dije, no, esto es una preciosura. Y fíjate que estaba yo. A mí me gustó mucho porque mucha gente, bueno, se me hace chistoso porque mucha gente piensa que es real. No, es que sí. Piensa que es real. Y luego me dicen, inclusive también, bueno, Beme, Rubén, José Eloy y Kike me dicen, es que es igualita la voz a Fer. Y no es cierto. O sea, no sé por qué. No, sí se parece. No, no se parece. No tiene nada que ver. Se escucha mi voz a la de... ¿Y cuando cantas? Ah, bueno, cuando canto, pues, pues, es como más, este, ¿cómo se llama? Más mezclable. Pero la voz, la voz cuando habla no es... ¿Cómo le hace cuando se cae? Híjole, es que es una palabrota. No importa, estamos en club. Este... ¡Ah, verga! Sí. Así dice. Pero no la dije completa. Está bien. Ah, sí, sí. Qué gusto, qué gusto. Ya, vejate, rebajamos. Ya quédate a vivir aquí, chavos. Todos los jueves. Ah, yo encantado de la vida. Vamos a hacerlas vía... ¿Dónde está? Con un cuadrito aquí. Perfecto. Gracias, Charlie. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por quedarte. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.